aquí está aquí estamos muy bien, saludo en el tercer video de la sesión en el cual venimos conversando como antesala de volver a comparar con los con el método de perceptor multicapa que es lo que venimos hablando de redes neuronales y trabajamos el método de regresión logística que es una prueba que podría uno pensar o se puede utilizar dependiendo del número de datos, dependiendo del objetivo y que a veces nos explica bien la variable cualitativa, dicotómica en este caso que es los ejemplos que hemos trabajado pero que para esos mismos casos o mejor para ese mismo objetivo podríamos pensar en una red que tenga un mejor pronóstico ahora, voy Marcela, aquí observamos unas codificaciones para empatar con la pregunta del profe Álvaro perdón, profe Ángel aquí tengo yo historial de infarto no, cero sí, uno o sea, tiene el evento el uno el otro no pero eso fue el investigador el que le dijo ¿por dónde lo hicimos? bueno, ustedes saben bien el analizar regresión logística que es para el ejemplo aquí yo ya tenía todo la variable dependiente las covariables que quise entrar pero la clave está aquí en categórica en este punto cuando pasé las variables categóricas categóricas yo tengo la oportunidad de decirle cuál va a ser la referencia para mí yo le puse primero y cambiar aquí observan que todo se está con primero cuando lo hice de esa manera entonces los códigos con el cero o de menor valor porque incluso puede estar codificado uno y dos en ese caso el uno se iría como el término de referencia entonces eso es lo que tenemos que tener claro en los investigadores ¿cómo codifico mi variable? uno hombre dos mujeres pero otra persona codificó dos hombres perdón dos mujeres o al contrario uno mujer dos hombres ahí tendríamos si yo el que yo seleccione si coloco el primero podría tener resultados diferentes resultados no las conclusiones eran las mismas pero la categoría de referencia cambia pues probablemente cambiaría el signo del coeficiente me explico si yo tengo codificado uno y dos uno hombre dos mujeres si yo aquí le digo primero entonces me va a quedar el uno como cero que es el primero y si uno es hombre entonces la categoría de referencia será hombre luego un coeficiente que me haya dado dos con cinco positivo estoy diciendo que el tema de la mujer es dos punto cinco más que el hombre en nota o en un nivel de medición de lo que estemos analizando pero si le digo que es el último entonces él me va a recodificar al revés pues me va a colocar el último como categoría base entonces seguramente el dos con cinco ya me va a quedar es menos dos con cinco que al interpretar llegó a lo mismo pero si es prudente y se ha considerado así el cero el base como la ausencia pero hay casos que no se puede hacer eso porque son otro tipo de categorías como vimos aquí en pantalla de grupos de edad aquí la grupo de edad el cero es el más joven pero dependiendo yo pude haber pensado en colocar el de mayor edad es claro esa situación profe y todos claro o sea que esa recodificación la definimos nosotros y si hay que un interés específico si yo quiero comparar es con heparina entonces habrá que saber cómo la codifico de tal manera que sea o el primer código o el último para que cuando yo le diga al aparato eso él me lo ponga ahí si es ordinal si no hay forma como le da o le da comparo con la primera y con la última el tema de escolaridad o comparo con el más alto nivel digámoslo así el doctorado o postdoctorado si hubiese o comparo con el de poca o ninguna formación académica ya las otras cualitativas si quedan a criterio nuestro con cual querría y ahí entonces yo coloco la que quiero en el punto o con la primera categoría o la segunda pero si hay esa situación de la ausencia como el punto de referencia bien veamos este otro interrogante que nos dice Marce moroso y no moroso si yo quiero los malos coloco uno amorosos y si quiero los buenos bueno si depende de lo que uno nos interese depende de lo que nos interese por ejemplo en el árbol puedo yo escoger para que salgan tablas para los dos por aparte la categoría la opción que veíamos de mirar algunos información adicional pero si definitivamente uno puede pensar que la teóricamente es que es lo cual es el evento el que no el que no pague puede ser ese sería el punto de el uno pero tranquilamente el investigador lo pudo haber manejado a la inversa pero teniendo en cuenta eso que todos los coeficientes se van a interpretar con respecto al base con respecto al base y daría dar lo mismo a la interpretación por lo que ya mencioné únicamente que me daría signo inverso pero lo puedo hacer sobre todo en estos que son tan nominales pero yo creo que si hay otros detalles que si hay como muy estipulados en la en la literatura donde la ausencia se da con el cero pero la mayor justificación de eso es precisamente el tema de poder comparar con otros estudios porque esa es otra situación la necesidad de hacer una discusión entonces en sí necesito irme con con códigos digamos los más usuales al menos en investigaciones que están tomando variables ya comunes en otra propia y que estemos estudiando algo nuevo pues bueno habría tenemos esas posibilidades muy bien todavía nos falta para grabar este video este último entonces lo hice por pasos y en últimas me quedó una sola aquí dice por pasos hacia adelante de wall igualmente no me aporta mayor nada estos coeficientes bueno este sí ya rechazan menos pero el denagelcar que muy bajo y me está quedando bueno la clasificación que es la que puedo comparar con la red suprema no me no me no me logra acertar en ninguno de los que sí tuvieron problemas complicaciones quirúrgicas observe que también el número es muy diferente muy distinto ¿no? 489 es muy bajito con respecto al otro pero la idea es esa se trata de cómo logramos un buen ajuste bien esto nos dio una logística obviamente siéndolo por un lado u otro llegamos prácticamente tenemos que llegar a lo mismo ¿qué vamos a hacer? voy a correr entonces ya el multicapa pero primero les recuerdo por dónde lo hicimos analizar regresión logística selecciono la dependiente selecciono las covariables las que son de tipo nominal u ordinal que por el icono me doy cuenta le doy la categórica y aquí puedo seleccionar el primero o el último esa es la situación por guardar entre otras cosas ya me ha quedado la base más y lo he hecho varias veces estoy creando las probabilidades y los grupos de referencia eso lo quise hacer para comparar después en opciones pedí la bondad de ajuste y el intervalo de confianza fue lo que solicité y le doy pegar para que se quede en el en el archivo de sintaxis y eso fue lo que se hizo en ese proceso bien ahora quiero correr ah bueno de hecho aquí está al final aquí están las predicciones como lo estuve haciendo dos veces el uno por pasos y el otro sin con la opción enter aquí estamos llegando las probabilidades punto 07 recuerden que ya lo había mencionado si el punto de corte es punto 5 que es el que hay por defecto entonces él me lo ocupa al 0 y el 0 es no hubo complicación en la intervención quirúrgica como pudo haber sido no el 0 mal pagador pero la probabilidad si es menor de punto 05 me lo asigna al no y así me está cumpliendo con el el tema del otro método pero es apenas lógico sin embargo las probabilidades tienen pequeños cambios no sustanciales pero los hay vamos a buscar un sí bueno aquí aquí hay una probabilidad todas bajas entonces no me está acertando de hecho no me acierta ninguno bueno voy a borrar esto al menos borremos estas dos para que no me quede muy lleno esto voy a dejar acá y en el otro video corremos el perceptron entonces vamos a parar este tercero y me voy para el cuarto